Miren, señorías, yo creo que el debate, desde mi perspectiva, desde la perspectiva del Grupo Socialista, se debería centrar en tres preguntas. ¿La libertad de expresión debe tener límites dentro de la profesión periodística? ¿La libertad de expresión, si se limita a entrevistar y a informar por lo abominable que sea la información o el entrevistado, tiene que darse con todas sus consecuencias? Segunda pregunta. ¿Debe ser radiotelevisión española un medio de comunicación independiente, con todas sus consecuencias? Y, por último, ¿es este Parlamento el lugar adecuado para debatir este tipo de iniciativas? Es cierto que el pasado 26 de junio, RTVE tuvo una mala idea. Tuvo la mala idea de entrevistar al coordinador, a Berchale, a Arnaldo Otegi. De la misma manera que el 21 de mayo, Canal Extremadura, tuvo la mala idea de convocar un debate previo a las elecciones e invitar a una serie de partidos políticos, entre los cuales se encontraba un señor que había sido condecorado por la Fundación Francisco Franco. Creo que no fue acertado en la entrevista a Arnaldo Otegi. Creo que no fue acertado, sobre todo, en vísperas del homenaje que se iba a ofrecer en el Congreso de los Diputados a todas las víctimas del terrorismo. Bien, o se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión, pero si se está con la libertad de expresión hay que hacerlo con todas sus consecuencias. Gracias.